Subtitulado por Jnkoil 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 Va a tener que salir por donde vino, pues no sé, este tío nos vio, eh, y espero que nos fuéramos, te lo digo yo, es un lobo solitario que evita el lío, tío. Él no vio otro. Salimos por ahí. Está dando un zombi, le veo. Viste, cómo jugaba. No, se apresuró, no, nos intentó matar, tío. Hombre, Berno nos ha visto, ya te lo digo. Nos ha visto, claro, y entró de swing. Lo que no sabía es que de eso nos había olvidado algo, si no llegamos a volver el pavo. Le di, eh. Lo zumbé. ¿Dónde está? Que lo remato a H. Detrás, mira, mira, va corriendo hacia aquí, eh. ¿Va corriendo hacia aquí? Sí. Por allí. Soy yo. Va por allí, corriendo hacia el destampado. Lo veo, lo veo. Toma, toma. Te di, creo. Se escapa, se escapa. Pero, mira, ¿cuánta vida tiene? ¿A qué tiene este juego? En su puta madre. Está disparando. Como no le dicen si tienes que darle, le van a aguantar sus bugs. ¿Dónde está? Que lo mato a H. Ojo, porque había otro que se ha ido por el descampado, tú. Qué va, hombre. Sí, yo he visto uno yéndose a lo lejos, a no ser que fuese el mismo. De este que volvió y disparó y se puso a cubierto. Yo tengo ganas de morir. ¿Lo veis o no lo veis? No, a tirar hacia el granero, eh. Está por ahí. Pues está curándote. Yo le he dado, yo le he dado. Le volvió el fuego, eh. Yo lo escuché. No, ahora yo con la U. Sí. Ah, pues si me cubrís, cojo mi arma. Sí, sí. Estamos aquí mirando el campamento. Pasa que igual... Eso subelelo. Mira, tenéis mochilas aquí para impedir. Uy, hay aquí un barracón cerrado, loco, eh. ¡Eh, hay un Notas aquí dentro! Hay un Notas. Vale. Fui yo, fui yo. Mira, mira, va corriendo por aquí, eh. Haciendo S, S. ¡Eh, stop! Le di, le di, le di, eh. Tú, si le di en todo el estómago, loco. Tiene que estar abatido ya. Ahí está. Winchester, yo llevo balas de Winchester. Lleva comida. A mí me interesa más comida. Las armas para vosotros. Lo he visto cerrado. Lo he visto cerrado. Y he dicho, seguro que hay alguien. Y según miro por la rendijita de la puerta, ve una sombra, tú. Vale, pues no os fiéis que no pueda haber más. Y cuidado ahí looteando. Porque esto se escucha. Y se paró. Le digo yo. Pobrecito. Hay mucho lobo solitario, tío. Voy a coger berries. ¿Llevaba algo o no? No sé quién lo está looteando. Estás tú. No, no, yo no, eh. Estará cacho, eh. Yo estaba mirando, yo estaba mirando. El pincio cacho. Tiene una Winchester y cogerla. Bueno, lo que voy a coger, pues la cojo yo. No, yo quiero comida, tío. Las armas, cómetelas tú. Yo quiero primero vivir. ¿No tiene comida? ¿Qué tiene la poesía? Igual, eh. O sea, yo estoy, yo estoy pálido, pálido. No se la vi. Pero, tío. ¿Por qué no se puede ver la mochila? ¿Por qué no se puede ver la mochila? Ah, mira, aquí. Inspect. Take two hands. A ver. Hay que tirarla al suelo, joder. Ahí está. Mira, lleva una de comida. Bien. Dos de comida. Bien. Pues pásame una, pásame una tú que estoy blanco. Ruined, lo demás en ruined, un cargador, morfina, ruined. Ver mirando por ahí. Vendas que están, eh. Ah, está todo en ruined, tío. Y la comida igual, se podrá comer en ruined. Es que cuando se paró había que matarlo de un tiro en la cabeza. Lo debía haber matado ya, don Cholón. Porque así no se ponía todo en ruined. Claro. A ver, ahora te digo que se puede comer. No se puede comer, tío. No me deja abrirla. No. Nada. Están ruines. Pero, tío. Te debería... Pues no... Yo me muero, tío. Toma. Ahí os va la jada. ¿Qué necesitas, enti? Comida, tío. Espera, espera. No, hija. Están ruines. El edificio este de la cárcel está limpísimo, ¿eh? No hay nada. Bueno, tío. Pues después de sacar esa pequeña base militar, ¿no? En la que encontramos al tío ese ahí escondido en el barracón. Que el pobre intentó escapar. La verdad es que teníamos que haber dialogado un poquito más con él. No tenía que haberle disparado tan a lo loco, ¿no? Porque en este juego lo que mola es eso, ¿no? Dialogar con la gente y tal. Y rolear, por así llamarlo, ¿no? Ya sabéis que es un juego de supervivencia y demás. Por cierto, si estáis viendo que cuando es de noche se ve muy oscuro es porque el juego es así, ¿vale? Yo subo el brillo, pero da igual. Se sigue viendo bastante oscuro. Imaginaros cómo lo veíamos nosotros, ¿no? Así que bueno, que lo sepáis. Después de esto nos fuimos a una base militar mucho más grande para intentar conseguir armamento mucho mejor, obviamente. ¿Tienes balas? Yo tengo un cargador para ella, si te lo quieres, te lo doy. Tengo balas, pero para meterlas del tirón, sin cargador. ¿Se puede hacer eso? No lo sé. En el SKS no tengo ni idea. En el SKS se puede. Sí, ya se puede. Me he cambiado casco. Ah, no, no. No son balas de SKS esto, loco. Joder, llegar hasta aquí, tío. A ver, y morirme de hambre. Mira, balas de 45 ACP. Pillarlas, si tenéis un revólver. ¿Por qué lleva esto? Sí, blanco, blanco. Voy a palmar ya. Yo palmo, tío. Ah, tío. Ya, aprendí la lección. No vengo para aquí sin comer. Mira, unas botas guapas, tío. No, pero me jode mucho morir aquí, eh. A mí también. A mí siempre me jodía porque yo me venía de tirón. Tienes comida ahí escondida abajo del calcetín. Que aún nos queda todo aquello, eh. Los hangares. Dios, quién ha sido el cabrón. Me ha pegado un susto en el culo, tío. Mira, ven pa' aquí, cacho. Ven, 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 ven. ¿Dónde estás? Dos cargadores llenos de M4. De 60. Uno de 30. Cinco de 6,5. De 27. Una granada. Pilla porque para la UG te valen esas balas, tío. Una mina. Vendas. Ruines. Aquí hubo salseo. Menos los cargadores. Están en ruines. Están en ruines. ¿Los cargadores? Están en ruines los que te valen a ti. Pero claro, quítale las balas. Mira, uno de 16. Pero que te valen... Las balas también. Que te valen los cargadores para la UG, tú también, eh. Pulo. Que vamos al nuevo, a ver si llegamos al nuevo. AK-74 aquí dentro. Y ahora nos vamos a morir, ya es que ya me jode mal. Mira, una Scorpion aquí. Siete balas. ¿La Black Driba, que esta, tiene más hueco? No. Sí. No, que cual. Que esta no. Esta es la más torcha, pero suele menos. Huecos menos. ¿Quién viene? Yo no, yo estoy al lado de al lado. AK-74. No, la tengo. Tengo yo el AK-8 en la espalda. Lo que pasa es que no tengo balas. PSO Scope, MP5 compensa y... ¿Qué balas son de la AK? Eh... No lo sé. Yo tengo un cargador de AK, eh. 74, mira. Aquí no, tú. Soltalo ahí dentro. A ver si se suena. Tiene una bala. Espera, tío. Creo que tengo más balas. Tiene una bala que me hagan. Joder, tío. Comida, tío. Sí, 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 sí. 21 balas para ahí, eh. A ver, espera. Quiero morir. Vale, lo veo. Vale, thanks. Coge eso, coge eso. Ahora a ver como narices... Me pongo esto aquí sin perder lo otro. Ahí. Eva, tira el otro, tío. Vete con eso. Me voy a morir. Hay otro Scorpion aquí. Bueno, tengo un arma con 10 balas. Estas nuevas, creo. Todas estas ciudades que metieron por aquí, por el norte, son nuevas. Inistoc, Topolniki, Novaya Petrovka. La Mastoccia hay una por el interior que estuve yo el otro día. Bueno, el otro en el que jugué. Ahí hay unas obras. Vamos a mirar si hay comida, loco. Pues que me he ido a esto, eh. Ya no veo ni textura. No nos fijamos en el letrero, ¿no? Ah, no, ya era Petrovka. Esto no puede ser. Voy a subir a este edificio otro a ver si hay algo. Que veo loot ahí dentro, eh. Pues loot. Esto no solían meter. Pero hay zumbos, eh. Vale, esto es Topolniki. Mierda, por aquí no es. Hay una tienda de campaña, tú, para ponerla, eh. ¿Dónde? Uh, pues eso hay persistencia. Si morimos, eso es la opción. Aquí está, mírala. Aquí dentro. Pues si no encontramos comida, llevarnos eso y guardar cosas. Todo ahí, en un sitio. A ver cuánto ocupa. Uh, pero ocupa mucho, eh. ¿La pillo? ¿Cuánto? ¿Cuánto ocupa? La puedo pillar, pero tengo que tirar cosas. Contarnos algo. Eh, ¿qué es aquello? Un zombi, un pavo. Contarnos algo por aquí. Sí, porque eso lo escondes. Además luego saber bien llegar, que aquí no hay mapa para marcar. Hay más comida, joder. Las gafas de sol. Otra tienda más aquí. Aparecen sobre todo tiendas, eh. En estos edificios, tú. Mira, ya sabemos dónde salen. Es que si tienen persistencia, a ver. Es una base ahí, un cero coma. Comida. Toma. La lata, tía. Vale, nice. Hay que ponerse en energíceps, tú, para recuperar sangre. Claro, pero para eso tienes que comer una porrada. Lo mejor es el arroz, que ahora es escaso. ¿Veis alguna tienda por aquí? Empiezan a salir zombis, ¿eh? ¿Me cargo al zombi o qué? No, ya está. Llámate yo a uno. El tema es vendas. También. Nos queda nada. Voy a llevarla en la mano. Qué gilipollas. Perder dos escorpión por culpa de querer llevar... La MP5, que está sin balas, tía. Cuidado. Ah, vale. Fue el golpe del zombi. Pensaba que me habían disparado, tío. Que sé. Los impactos suenan como disparo, tío. Quita, quita, quita. Tienes nada pa' mí, tío. Algunos tiran cosas. Vale, mira, acá es el piano. Voy a mirar... Aún se peta un poquillo las ciudades, ¿eh? Me baja a 70, pero... A veces como que tarda, pero... P95 ahí, tío. Pero bueno, comparación. Comparación con antes, tío. Sí, bueno, antes no hay comparación. Total. Mira, arroz, arroz, tengo arroz. Bien. Estamos salvados, tío. Vamos a comer a Mazo ahí. A ver pa' cuantas da. Esto... Esto si te lo comes todo, sí que te da el healthy, ese. Mira, estoy energizer, ya está. Ahora, bebemos con la mitad esa, te va a dar energizer. Y vamos a ir... Joder, salvaos, tío. Puto arroz. Menos mal, tío. Arroz crudo, loco. Madre mía. A ver, la mejor comida que se lo digan a los chinos. Eso sí, te va a pedir beber y la botella vale... A mí me falta nada, tío, para estar energizer. Ahora mismo estoy sin hambre. Nada, en cuanto te lo... Yo me comí la mitad estando hecho una mierda. Y... Y listo, energizer. Bueno, tímpos, quiero que os toméis este vídeo como un vídeo presentación, ¿no? Y a partir de aquí empezaremos a echarle más horas a Dizeta de nuevo. Empezaremos a traer cositas más interesantes, ¿no? Muchísimo más epicness. Este vídeo, pues como os digo, quiero que os lo toméis como vídeo de presentación. Habéis visto, pues es un poquito de PvP, un poquito de... Luteo, un poquito de exploración y demás, ¿vale? Un poquito del mapa y tal. Por cierto, si habéis visto el vídeo también muy blanco, es porque estaba muy bajo de sangre, tenía poca sangre. Y ya sabéis que cuando el personaje pierde sangre en este juego, lo ves todo súper blanco, ¿vale? Es por ello que habéis visto el vídeo como con brillo, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado. Si es así, os habéis de reventar el botón delicazo para amor. Y nos vemos en los próximos vídeos, gente. Un saludo a todos. Bye. Chau. Chau.